Yo, el guerrero, que lo que, vamos a poner dos tigres claros, son un tro de palomo, J Moreno, nosotros somos los reyes de Damar, na, da merma, oye, yo no tengo la culpa, tú te quiche, porque me ves bacana, y a la shorty tuya le estamos metiendo, man, no, eso es sencillo, déjame explicarlo, tengo la funda de guardo pa' gastarlo, no soy como tú, tampoco pido prestado, perro en esta vuelta, pila de haters futrados, yo de hecho pa' acá, ven y siéntese a mi lado, pégate, desarroce, mientras que yo juego datos, yo sé que te gustó, miles veces me ha llamado, pero es que el menor siempre estaba cotizado, discúlpeme si ahorra, yo me siento burlado, me dicen Superman de los bolsillos pesados, vamos a lo que vinimos, no soy Scarface, mucho menos al Pacino, pero te traje algo que pone los ojos chinos, mami, no le pare lo que te diga el vecino, da la vuelta y ponte ahí pa' darte con el pepino, que sigan en brecheo, burlao del sistema, como puede el emboxeo, ey, ¿dónde están? que no los veo, niños entran a sus aulas, que ya pasó el recreo, prendo un blunt y me mareo, que soy mejor que tú, que eso se trata, le pongo el veneno, manito, según la rata. Contro de haters que ahora están quillao conmigo, lo que progresé, ya no quiero ser su amigo, no quiero curro con personas que me atrase, los que eres mío todos nacieron pa' buscarse. Contro de haters que ahora están quillao conmigo, lo que progresé, ya no quiero ser su amigo, no quiero curro con personas que me atrase, los que eres mío todos nacieron pa' buscarse. Llegaron los panas y a los haters tan enfadas Bebiendo y gastando desde por la mañana Yo flow, mucha pinta, mucha bebita, carete, piquete Que tú ves, Mateín, Dominicana, los Hamini Tengo diez granadas pa' todos los que desafinen No te guilles, no tengo la culpa de que tú no brilles Nunca, 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 nunca Andando en carro malo conmigo no te guilles de bacano Te agarramos, te encuéramos, en pedacitos te picamos Y con un par de champaña con tu jeva celebramos Sé que te molesta, que viajo con lo mío loco y a ti te prestan El Guerrero, oye, todo el mundo está claro de ustedes Piden prestado pa' poder viajar Vienen de allá pa' acá con la cabeza baja Un año entero pa' poder pagar Y déjenme tranquilo así yo no quiero brillar Piden prestado pa' poder viajar Vienen de allá pa' acá con la cabeza baja Un año entero pa' poder pagar Y déjenme tranquilo así yo no quiero brillar Contro de haters que ahora están quillao conmigo Yo que progresé ya no quiero ser su amigo No quiero corro con personas que me atrase Yo que eres mío, todos nacieron pa' buscarse Contro de haters que ahora están quillao conmigo Yo que progresé ya no quiero ser su amigo No quiero corro con personas que me atrase Yo que eres mío, todos nacieron pa' buscarse Nacimos pa' bucano, manito No hable conmigo si tú no tienes el verdadero efectivo El Guerrero, independiente es music, baby Tú sabes qué es lo que es Yo soy de la calle, yo que sé en la calle A mí nadie me venga a monta pila Yo soy el control de la fucking nueva guerra Y ten cuidado con lo que tú hablas Porque te explotan Mr. Chris, la fucking humildad, nigga Wilito, el teenager, el loco John, Luis Barbershop Sufro, que lo queso mío, independiente es music Produciendo, Edgar el Chacar Arte, estudio, music, ya